Ya sabes bien lo que me digas antes de abrir tu boca Eres absurdo, discutido, ven y tal, sabidas para hacer mi cama Y no es porque soy un terrorista, yo no quiero que te sientas más Hazme un favor y olvidar a mi vida, pues antes de ir y cantar Si tú no digas nada que no vale más bella, pues antes de ir y cantar En tu mente ya no siento amor Hazme un favor y olvidar a mi vida, pues antes de ir y cantar Te pasaba, te estás solo, tú serás mi amor Tú serás mi amor Tú serás mi amor Tú serás mi amor Quisiera saber por qué te enojas, tus cosas que son tan simples Si no te llamo al saco amor, haga piensas que estoy con tu amor Tú me enseñarte que no me importa, que me quieres y me morir Por más que me dices que tú a mí me odias, yo te mando a tu sempre ser ¡Gracias por ver el video!